Esto que ven aquí es Yu Yu Hakusho, un anime que recuerdo con mucho cariño y es una de las obras más creativas de todo el anime, sin embargo no tiene toda la popularidad que merece, incluso la mayoría de personas que conozco no saben que este anime existe, por eso este video es para ti, si a ti, que no conoces de que va este anime y para mostrarte porque vale la pena Para sentarse a verlo, solo basta enseñarte el capítulo que inició todo, señoras y señores, relájense, acomodanse, pero no se duerman porque acaba de comenzar el tema de hoy, Yu Yu Hakusho, el inicio perfecto, pero ahhh, dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal, bien, seguimos ¿Y qué tiene de especial este anime de los otros? Fácil, la respuesta la encontramos en los primeros 3 minutos del capítulo Miren, la historia comienza en una linda tarde, todo el mundo en lo suyo, se respira paz Y de un momento a otro, una pelota cae en la avenida y... el resto es historia Yusuke Urameshi tiene 14 años Se supone que sería el héroe de esta historia, pero parece ser que acaba de morir Y ahora sí, arranquemos a partir de aquí Como bien escucharon, Yusuke es el nombre de nuestro protagonista, quien aún no entiende cómo es capaz de volar y de verse a sí mismo tirado en el suelo Pero tranquilo, menenio, que llegó la ambulancia El niño está bien, solo presenta algunos raspones ¿Ves? Tómalo tranquilo Este no va a sobrevivir ¿Qué? Bueno, sigamos Pero bueno, él tampoco es loco, va también a llamar la atención Y... sorpresa Literalmente el muchacho está pálido, así que busca calmarse Y se pone a pensar qué pasó antes de todo eso Creo que fui a la escuela después de ausentarme como 10 días Bueno, el meritorio ya se acordó que fue a la escuela Muy bien, pero inmediatamente vemos otro personaje que sin saberlo es esencial para todo lo que sigue Miren, su nombre es Keiko Esta chica mantiene a Raya Yusuke de la manera que sea posible Pero ella no solo es eso Es la estudiante modelo de su escuela Admirada por todos los que odian y temen a Yusuke Pero bueno, ese niño tiene 14, ¿y quién le va a tener miedo? Y me retracto Señoras y señores, Pablo Emilio Urameshi Desde el rincón más lejano los ve un profesor que... Bueno, por cierto, a ese le recetaron unos binoculares Su nombre es Iguamoto y de inmediato se nota sus intenciones Cada cosa que hace solo tiene como objetivo alejar a Yusuke de la escuela Lo provócalo en chincha para así suspenderlo Tremendo Tremendo hijo de su madre Cuando Yusuke está a punto de irse, lo detiene el señor Takenaga Quien no apoya a Yusuke, pero no lo motiva a ser peor de lo que ya es Y ustedes se preguntarán, ¿dónde están el pai y la mai de ese muchacho? Pues eso vamos a ver ahora mismo, señores Luego de burlar al director, llega a la casa y ahí conocemos a la madre de Urameshi Quien, abandonada por su esposo, intenta lidiar con su alcoholismo mientras paga los estudios de su hijo Yusuke repudia la forma en la que su madre derrocha el dinero y la falta de apoyo hacia él Quien es su hijo Yusuke entonces acumula inteligentemente toda esa ira y toda esa impotencia Y sale a la calle a hacer lo que más le gusta hacer Pelear Y no con todo el mundo, en especial con este tipo Kuwabara Líder de la secundaria Y sobre todo es el saco de boxeo andante Con un récord de 151 derrotas Luego de eso, Yusuke se va y simplemente va por la autopista Claro, por el lado de la calle, no es loco Y en ese momento Yusuke logra hablar con el dueño de esa pelota Quien es un niño Así que le aconseja que se vaya de ahí Es un sitio peligroso, no debe de estar jugando ahí Bueno, el punto del caso es que el muchacho no le hace caso Pero él lo nota antes de que se vaya Así que hace una rutina cómica para que, por lo menos, se ría o se recuerde de algo Esperemos que sea así, ¿no? ¡Sah! El muchacho es más terco de lo que parece Y es ahí donde todo esto comienza Yusuke simplemente está resignado Así que admite su condición Está muerto ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Acertaste! Tenemos compañía, señores Botan, mensajera del mundo espiritual Quien conoce a detalle todo lo que hemos visto de este chamaco Yusuke Urameshi, 14 años, personalidad grosero y violento, de mal carácter e imprudente Es de manos ligeras y poco inteligente ¡Ay no! ¡Qué pena! Supongo que fue mejor que murieras ¡Ah! ¡Esa última estuvo fuerte! Pero es justo lo que piensa Yusuke A pesar de tener 14 años Su visión de la vida es triste Fíjense, aunque no sea malo Simplemente es un chico sin esperanza Y ya que murió como un héroe No desea más que irse Pero antes Botan le dice la verdad Hubiese él ayudado a ese niño o no Iba a sobrevivir igual Pero Meji Ya que su acción fue inesperada y heroica Tiene oportunidad de revivir Yusuke vuelve a decir que no Incluso Afirma que su madre sería más feliz sin él Y a partir de aquí señores Comienza la escena Que marcó la diferencia de este anime Con el resto Botan Al ver la actitud de Yusuke Le dice que Antes de asegurar todo eso que está diciendo Debe poner a prueba esas palabras Y le propone que asista a su velorio Para que sea testigo de lo que sea que vaya a pasar Inmediatamente nota burlas de sus compañeros Incluso en medio del velorio Mientras su madre desconsolada Se encontraba en una esquina de la habitación Pero luego Se percata de que alguien está de rodillas En la puerta gritando a los cuatro vientos Se trata de Keiko La única persona que siempre estuvo para él Ahora necesita la ayuda de sus amigas Para salir del lugar Y en ese momento Suéntenme Ekuwapara Su mayor rival En contra de la voluntad de sus compañeros Llega hasta el lecho de muerte Solo para demostrarnos A los televidentes y a Yusuke Que en ningún momento fue un enemigo Tan solo Es un rival que merecía la atención de nuestro protagonista Un rival No permitiré que mueras Regresa Yusuke Frente a todo el alboroto Dos profesores Uno de ellos Iguamoto Expresan su alegría por la muerte de Yusuke Al morir como un héroe La reputación de la escuela aumentó Y eso no es todo lo que dicen Aparte de eso Dicen lo siguiente Era una coincidencia Tal vez pateó al niño cuando pasaba el auto Nadie vio lo que realmente sucedió Señor Iguamoto Eso debió ser Señor Akashi Aunque la alegría de estos dos No duró mucho ¿Qué creen que sea más indecente? Su actitud O sus palabras El director de la escuela Señor Takenaga La persona más respetada del instituto Ha dejado el sitio como debía de estar Da sus condolencias a la madre de Yusuke Para inmediatamente decir Yusuke Pero No sé ¿Por qué no puedo hablar bien de ti? Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Todos tienen por lo menos Un mal recuerdo de Yusuke ¿Acaso no existe una persona Que pueda hablar bien de él? Hola La última persona con la que habló Es el niño a quien le salvó la vida Gracias Por salvarme la vida Solo bastó Una acción Para que todos recuerden A Yusuke Como un joven Que demostró ser Mejor persona De lo que ellos pensaban Porque a pesar De no tener algo bueno Que decir Burlarse O alegrarse por su muerte Siempre existirá Una persona agradecida Recordándoles que Yusuke Fue una víctima del entorno Donde vivió Y sobre todo Un ser humano Con valor Mamá ¿Podemos volver cuando despierte? Sí Ahora Yusuke comprende Más complejo Más bien Por enseñar Tres cosas En la industria del alma Primero Debes mostrar Lo que te hace diferente Imagínate que todo esto De que Yusuke se murió Del velorio Y todo eso Lo hubiesen alargado Al segundo capítulo Hubiese sido mucho más tedioso Y se hubiese perdido El hilo Que seguía Este capítulo completo Simple y sencillamente Es algo innecesario Segundo Segundo El ser gracioso No quita calidad Mira desde los diálogos Sus expresiones Todo comunica alegría No importa lo que ocurre Sin embargo Esto nos prepara La escena del velorio Y nos enseña El tercer punto El humor es más importante De lo que parece Señores miren Si todo el capítulo Es alegría O solo es tristeza Todas esas cuestiones Si se ponen demasiado Aburren Por más diferente Que sea tu historia O los personajes Debe existir un balance De lo contrario Como una historia Llama la atención Y es que Señores Todas las historias Poseen características Distintas Pero Al no tener balance Terminan siendo monótonas Bien Estos tres factores Hacen de Yuyuhakusho Una franquicia Que marcó una época Y espero Que le des una oportunidad Señoras y señores Nos vemos pronto Cuídate 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 Cuídate